Era músico, era cantante, era compositor, era poeta, era pintor. Para el fóculo bancadino significaba pues una biblioteca andante. Entregado desprendidamente por la cultura y por comunicar estos conocimientos. Y atendió a la solicitud de Sonoyo Daga para que le ceda a esas letras como el himno de bancadio. Yo soy bancadino por algo. Él empezó a hacer lo del pagapo y también a rescatar el vestuario. En los concursos de Huaylas él siempre estaba. Su gran nacimiento, un nacimiento impresionante con luces psicodélicas. Ahora que no está, ¿a cuántos les hace falta sus datos, sus recopilaciones, sus consejos, sus ideas? En resumidas cuentas no tendríamos historia cultural si él no hubiera estado presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!